... Cerca de 20 sacerdotes de diferentes iglesias del municipio de Torreón, Coahuila, han sido víctimas de extorsiones telefónicas, por lo que han implementado una serie de acciones preventivas para no verse afectados. Por estos hechos, la diócesis de la región lagunera ha emitido un llamado a todos los párrocos para denunciar la extorsión a las autoridades. La llamada ha sido reportar los números. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.